FANABET presenta la sección salud Existen hasta 200 tipos distintos de virus del papiloma humano y de esos más de 10 son realmente peligrosos y hasta podrían generar cáncer, el resto solo genera lesiones a nivel de la piel. Este virus afecta directamente a las células epiteliales de áreas como la boca, el cuello del útero, a nivel de la cavidad anal y en la uretra. Bueno, el virus del papiloma es, primero es un virus muy frecuente, es una enfermedad de transmisión sexual que en realidad requiere de contacto directo entre dos superficies, ya sea por ejemplo un paciente infectado que al tener relaciones sexuales entra en contacto, la mucosa de una mujer o de un hombre entra en contacto con ese virus y el virus normalmente infecta las células epiteliales que se encuentran circundando justamente el área donde se da el contacto. Entre las consecuencias más graves del papiloma humano destacan, cáncer de pene, este puede provocar síntomas como cambios en el color o el espesor de la piel de su miembro o bien puede aparecer una úlcera dolorosa. Cáncer anal, puede causar sangrado, dolor, picazón, secreción anal o cambios en los hábitos intestinales. Cáncer de vulva, este provoca síntomas como cambios en el olor o el espesor de la piel de la vulva, puede haber dolor crónico, picazón o puede aparecer un bulto. Cáncer de garganta, este genera dolor en esa área, molestia persistente en el oído, tos constante, dolor o problemas para tragar o respirar, pérdida de peso o una masa o bulto en el cuello. En el mercado existen vacunas que protegen contra los dos serotipos más peligrosos del virus del papiloma, el 16 y el 18. Que si no se eliminan en un plazo más o menos de dos años, pueden causar una infección crónica que puede evolucionar hacia el cáncer porque es la presencia del virus en esas células infectadas que empieza a generar transformaciones en las células hasta que logran transformarlas en una célula que puede ser cancerígena. Hablando de cáncer, el más frecuente entre las mujeres sexualmente activas es el de cervix y en los hombres el de pene. Y según los expertos, para no llegar a esta etapa, es muy importante la vacunación de forma preventiva. Sí, digamos, uno tiene pacientes que tienen 40 y pico de años y se han inyectado, ¿verdad? Porque es una situación, digamos, de prevención, ¿verdad? Entonces, normalmente el médico es el que toma la decisión para, digamos, decirle a sus pacientes, vacúense. Entonces, siempre hay que estar muy de la mano con el médico, ¿verdad? Ya sea con el pediatra, si se tratan del grupo, digamos, de menor edad o con el ginecólogo, ¿verdad? O con el urólogo, si es un varón. Otra de las recomendaciones para prevenir el contagio es el uso del condón y las prácticas sexuales seguras. Si es mujer u hombre sexualmente activo y tiene dudas, acuda a su médico especialista de confianza para que sea referido y pueda someterse a los exámenes pertinentes. ¡Gracias!